A costa de armas, apuntando con sus armas, matando. A costa de tantos hermanos que han entregado su vida en la ciudad de Juliaca. Siete adolescentes, siete jóvenes que han muerto en las manos de la policía de los puestos salvados. Es por eso que ellos están saliendo a Lima. Ahí está uno de los hermanos, se pone a bailar. En horas de la mañana, la delegación de Canas y de Chumbivilcas ya han salido. Ya deben haber pasado ya a Cusco. Quizás ya deben estar en Abancay porque han salido a las nueve de la mañana. Y Cicuani está saliendo, o ya ha salido también Cicuani. Este bus está teniendo algún... Aún está todavía aquí en la plaza. Pero igual está yendo a la delegación de Lima. ¿Cuántos muertos quieres para que renacen? ¿Cuántos muertos quieres para que renacen? Lima asesina, el pueblo se refugia. Lima asesina, el pueblo se refugia. Amigos, muy buenos días. ¿Qué tenía que decir usted? Están viajando nuestros hermanos a Lima. Mira, es una emoción. Da coraje, da impotencia. Pero solo les pido a mis compatriotas que van a ir a defender el Perú. Son mis héroes. Que Dios les cuide. Que Dios siempre les ampare. Que Dios esté con ellos. Ojalá que no les pase nada. Algunos residentes en Lima están diciendo que van a esperar a nuestros hermanos. Ojalá. Siempre hemos sido los cicuanes, hemos sido solidarios. Yo sé que lo van a hacer. Yo sé que lo van a hacer y por su medio también nos van a escuchar. Señores, escúchanos, apóyanos. Estamos en una justa lucha. Por una verdadera libertad. Por una verdadera democracia. Por nuestros justos derechos estamos... ¡Cuídense, cuídense mucho! ¡Vamos, compañeros! 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 La democracia ya no es democracia, que la asesina al pueblo te refugia, que la asesina al pueblo te refugia. Cuantos muertos quieres para que renuncies, cuantos muertos quieres para que renuncies, que la asesina al pueblo te refugia, que la asesina al pueblo te refugia. Cuantos millonarios para los corruptos, cuantos millonarios para los corruptos, cargas y fusiles para nuestro pueblo, cargas y fusiles para nuestro pueblo. Cuantos millonarios para los corruptos, cargas y fusiles para los corruptos, cargas y fusiles para que renuncies, que la asesina al pueblo te refugia. Cuantos millonarios para los corruptos, cargas y fusiles para los corruptos, cargas y fusiles para que renuncies, que la asesina al pueblo te refugia. Cuantos millonarios para los corruptos, cargas y fusiles para los corruptos, cargas y fusiles para que renuncies, que la asesina al pueblo te refugia. Cuantos millonarios para los corruptos, cargas y fusiles para los corruptos, cargas y fusiles para nuestro pueblo, cargas y fusiles para nuestro pueblo. Cuantos millonarios para los corruptos, cargas y fusiles 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 para los corruptos. Gracias.